Cruz Azul se despidió de la liguilla de la apertura 2019 tras caer ante Santos y perdió toda posibilidad matemática de pelear por el ansiado título de la Liga MX, por lo que ahora deberá enfocarse en corregir sus errores de cara a la siguiente temporada. Las cruces soleadas siguen siendo el dolor de cabeza para la máquina, ya que en la apertura 2019 dejaron ir puntos en seis ocasiones ante Toluca, Xolos, Chivas, Pumas, Monterrey y Tigres. Tan solo en los últimos cinco minutos de partido dejaron ir siete unidades que hoy los tendrían igualados con Morelia, séptimo lugar de la tabla. Cruz Azul deberá de mejorar su saldo como visitante. En el presente torneo ocupó el sexto lugar con cuatro empates y una victoria ante Atlas, y su defensa se volvió más frágil en territorio enemigo. Los celestes deberán de definir bien su proyecto, ya que tras la salida de Pedro Caicinha y Ricardo Peláez, el caos volvió a reinar el seno del equipo, y la nueva idea futbolística de Siboldi no terminó por consolidarse. Las ventajas pérdidas de último minuto, el cambio de proyecto y su fragilidad de visitante terminaron por pasar factura a Cruz Azul, que ya piensa en lo que deberá mejorar en el siguiente torneo.